Grupo interactivo al mismo nivel ¡Gracias! No lo mismo aguantar mil amenzas y estar aferrado Yo me di que vos nacen vicioso de otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero, un solo lucero parpadeo a mi lado El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrocaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero no te diste tan fuerte caída, ya bien por el brazo llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte el beso, aguantar un poco de un momento de sol Y dejar que rodes a fin que estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrocaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero no te diste tan fuerte caída, ya bien por el brazo llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte el beso, aguantar un poco de un momento de sol Hoy no sé si cubrirte el beso, aguantar un poco de un momento de sol Y dejar que rodes a fin que estamos al mismo nivel Hoy no sé si cubrirte el beso, aguantar un poco de un momento de sol